Bueno, en el total general, digamos en lo que va del año, tenemos registrados 5.142 accidentes de tránsito. Esto contra 5.690 que teníamos el año pasado, esto quiere decir que hay 548 incidentes menos. Esto hace un 9.5% menos de accidentes de lo que va del año pasado. Creo que este es un elemento que hay que resaltarlo, si bien tenemos más vehículos en circulación que el año pasado, la cantidad total de incidentes que tenemos en este momento viene a la baja. De la misma manera, en el caso de los lesionados, hay 74 lesionados menos, un 2.3% de lesionados menos que el año pasado. En el caso de los fallecidos, hay 11 fallecidos más, desafortunadamente. Esto hace un 2.7% más de los fallecidos que teníamos el año pasado. Y en el caso de los detenidos peligrosos, pues tenemos 483 detenidos peligrosos en lo que va del año, frente a 410 que teníamos el año pasado, es decir, también hay un aumento. Y creo que son cifras razonables, no quisiéramos tener incidentes. Sin embargo, creo que el tema de la accidentalidad en este momento está siendo controlado. En el caso concreto de la vacación, tuvimos una reducción de 50 incidentes. Esto hace un 11.8% de reducción frente a la vacación pasada. Y en el caso total de personas afectadas, tuvimos 309 personas afectadas, entre lesionados y fallecidos. Que tuvimos en esta vacación, frente a 288 que tuvimos la vacación pasada. Esto hace un incremento de afectación del 7%, aunque hay que matizarlo. La ministra de Turismo nos mencionaba esta mañana que habíamos quintuplicado la cantidad de visitantes a los diferentes centros turísticos de nuestro país. Esto quiere decir que en un marco de vacación, donde tuvimos un 500% más de salidas de la población, de visitas a los centros turísticos, únicamente hubo un incremento de 7% de incidentes. Incluso el total de accidentes registrados se redujo. Y por lo tanto, lo podemos catalogar de cifras positivas para este periodo vacacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!